¡Tequila y los barriachis! ¡Guarlajada! ¡Jalisco, México! ¡El orgullo! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de box tendremos, y es que Dimitri Vivol se enfrenta al boxeador de Terbiev en lo que podría ser la pelea del año. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que Dimitri Vivol vencerá y además noqueará fácilmente a Better Build. Así es señores, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de esta pelea estelar totalmente en vivo. Y es que es muy sabido que esta pelea de boxe únicamente va por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de esta pelea de boxe totalmente en vivo. Y vámonos, porque el día de hoy es sábado, sabadito de boxeo, sabadito de boxe azteca. Y en esta ocasión señores, vaya pelea de boxe tendremos, se nos viene la pelea del siglo. Ya que los rusos, Dimitri Vivol y Better Build se enfrentan en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, esta pelea de boxe va a llevar a cabo el día de hoy, en Arabia Saudita, en la Kingdom Arena. Y mucho ojo señores, que esta pelea va a dar inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México, 4 de la tarde, hora de Estados Unidos, área de California. En bastante buen horario, para que no haya excusas y por nada se vayan a perder de esta gran pelea, que promete ser la pelea del año. Y bueno señores, por un lado tenemos al ruso Dimitri Vivol, como recordaremos, he recordado en México, después de haber vencido por la vía de decisión a un anime. Y bueno, en esa ocasión terminó por vencer al Canelo Álvarez en el año 2022. Y el día de hoy señores, se enfrenta a Better Build. Y bueno, por otra parte tenemos al ruso, Better Build, como recordaremos, viene de enfrentar a Smith. Y en esa ocasión señores, el ruso terminó por vencerlo por el knockout. Y el día de hoy señores, nos espera tremenda pelea de boxe. Y bueno señores, la pelea estelar de esta noche, entre los rusos Dimitri Vivol y Better Build, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo son traídas a nosotros por el canal 5 de Televisa, también por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Box Azteca. Y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.